Josenea es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo fin es trabajar por las personas de nuestro entorno en situación de dificultad a la hora de acceder al mercado laboral. Josenea trabaja con colectivos de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla. Josenea, en definitiva, es un centro de inserción sociolaboral. Para que Josenea pueda cumplir sus fines, ha creado actividades empresariales para que sirvan como medio para cumplir este objetivo. Estas actividades empresariales se desarrollan en zonas rurales y desfavorecidas de Navarra, en nuestro caso en Lumbier, la comarca de Sangüesa, los valles de Roncal y Salazar y Cuenca de Pamplona. Las actividades que desarrollamos son una sección de trabajos medioambientales, una actividad agrícola de cultivo de plantas medicinales ecológicas, una industria agroalimentaria, una distribuidora de productos ecológicos. Tenemos de esta manera una parte de la empresa dedicada a los servicios y otra con producto propio. Josenea tiene en el mercado más de 500 referencias de productos propios derivados de su actividad agrícola y de su actividad agroalimentaria. Nuestro producto es de alta calidad y ecológico certificado. Josenea tiene dos cuentas de resultados, una empresarial y otra social. En estos años hemos reinsertado al 76% de nuestros trabajadores. En el ámbito empresarial nuestros resultados son positivos. Y para Josenea es un éxito haber constituido una empresa rentable con productos agrícolas y con las personas que nadie quería en el mercado. Buena parte de estas personas hoy tienen normalizada su situación laboral. Josenea. Del campo a la taza. Josenea. Del campo a la taza. Josenea. Del campo a la taza.